hola amigos amigas qué tal estáis vamos con un perfume de donna karam en este caso es my new york de donna karam lógicamente bueno la verdad es que la caja es sencilla excepto por su nombre citó y tal no tiene nada de particular luego tenemos el frasco que sí que es muy bonito este es de 30 mililitros por cierto ya sabéis que siempre digo perfume este es un o de parfum de acuerdo un o de parfum aquí tenemos en la parte del tapón citó es todo esto un tapón veis y bueno pues esta parte asemeja un poquito lo que son como edificios muy parecido al último perfume que sacaron de donna karam en ese sentido y luego si lo vemos por la parte de arriba es un corazón bien hay que decir que no es un perfume especialmente complicado en sus aromas tanto en su salida como en el resto del perfume lo que vamos a sentir es un perfume principalmente con una salida y un cuerpo frutal con ciertos toques picantitos que tienen por ahí de pimienta rosa y algún toquecito de pachulí a puede tener también pues algunos toquecitos frutales también tiene toques florales y demás pero realmente cuando lo probamos pues no es un perfume más complicado que un perfume con unos olores frutales con ciertos toques como digo de esa de ese pachulí esa ese tono floral también tiene jazmín tiene algunas toquecitos así y ese toquecito de pimienta rosa realmente no es un perfume más complicado dentro de lo que son los perfumes con esas notas frutales especialmente la frambuesa no es que sea un perfume súper elegante pero sí que es un perfume de sport que huele muy bien además no es un perfume caro al menos a estas alturas lo puedes encontrar a buen precio y es un perfume rico quizá y no es para tirar cohetes pero es de los perfumes que yo creo que si lo encuentras por ahí a buen precio pues aprovechas tienes un perfume de sport muy rico y agradable su intensidad es media sin mucho más y es un perfume un o de parfum que nos puede durar una media de unas seis horitas seis horitas quizá cinco o seis no es un perfume de todo el día es un perfume de sport frutal muy rico que lo podemos encontrar a buen precio así lo tenemos venga os cuento un poquito más de él es un perfume de 2014 de la familia chipre floral sus notas de salida frambuesa pimienta rosa y galvano y sus notas de corazón jazmín egipcio fresia y raíz de lirio y sus notas de fondo pachulí absoluto de vainilla almizcle y ámbar gris la vainilla aquí hay que decir para esas personas que no les gusta nada o que les gusta muchísimo que la vainilla no es lo más presente en este perfume porque vuelvo a decir yo diría que es la nota frutal lo que más destaca en este perfume de don akaran bueno lo conoces lo has tenido has tenido la oportunidad de probarlo por favor déjanos abajo tus impresiones de este perfume para que así todos lo podamos conocer mejor un beso y hasta pronto